muy bien muchas hierbas muchas hierbas y el cable este vamos a usarlo ven que hay se acuerdan del lugar donde encontramos el leaker por primera vez? bueno que también había ventanas rotas? pueden usar este cable ahí también pero ustedes tienen que usarlo acá ya que más adelante pueden entrar zombies y si tapan el otro lugar nunca más vamos a ir al lugar del leaker así que para qué van a tapar ese lugar tapen este lugar ah pero cierto me olvidé de algo voy a decir cuando llegamos a ese lugar pero si acá vamos a atrarnos con nuestros nuevos enemigos perros zombies y no hay que confundirlos con los Cerberus ya que esos actúan igual que los leaker pero están solo en el reciente el uno aparecen tres veces los perros la vez que lo vamos a ver ahora en una puerta que estamos adelante y una vez que los podemos matar les recomiendo matar a estos primeros perros que vamos a encontrar porque este camino vamos a abrir muchas veces pero la segunda vez que los vemos no los maten porque ese lugar vamos una vez sola y listo y la tercera no se pueden matar pero si usen la pistola para tumbarlos al piso y también pueden cuando están tumbados al piso usar el cuchillo gracias a rarudub por decirme ese tip que yo no sabía así que volviendo al juego hagan esto le dan un tiro se levanta de vuelta le dan otro tiro se levanta de vuelta y repiten hasta que hagan como un río que está muriendo no lo voy a repetir el sonido porque sería muy estúpido a menos que esto fuera reciente el remake que al parecer que los perros tienen armadura o chaleco antibalas que no paran con nada pero son bastante fáciles hagan esto y van a morir como pueden ver ahí ahora el problema es que acá hay dos perros uno en cada lado uno arriba y uno para abajo y siempre me pegan así que perro de mierda uno oh por dios no 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 ok si sigo así va a estar todo bien pero me quiero alejar porque si y aparte me voy a recargar que hijo de puta que hijos de puta no 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 te quiero ven lo que digo si no corran porque va a pasar no es esto no sacan tanto pero atacan muy seguido y son molestos y me estoy quedando sin balas boom boom por favor los tengo que matar ok bien queda uno y con un tiro más muere seguro como dije ahí me cae un tiro aunque ya casi no vamos a usar el revolver así que está todo bien si no me confundo tenemos que venir a este lugar acá está el mapa del subterráneo si esto fuera outbreak acá podrían abrir esa cosa y tiene creo que había un antivirus no me acuerdo acá está el mapa de la comisaría planta baja y esto es bastante fácil tienen que moverlo hasta que llegue a 80 36 36 así que es 36 36 36 ahora van a menos que es 14 menos 3 que es 14 y ahora otra es 36 y llegan a 80 simple y eso nos desbloquea el suministro de armas pero para ir ahí necesitamos una tarjeta y ahí tenemos una hierba verde ¿ves lo que digo? ¿cuántas hierbas encontramos hasta ahora? no vamos a morir más ok ahora si no me confundo acá necesitamos una llave de trébol y... tenemos que ir acá así que... oh... este lugar hierba verde vamos a mezclar las hierbas y... o sea... ¿cuántas hierbas tenemos hasta ahora? en serio... podemos pasar este juego ahora con todas estas hierbas ya acá hay perros así que cuidado odio estos perros más que toco tenemos que volver y este lugar me ha sacado el Resident Evil 3 por algún motivo va... por esta habitación en esta habitación me ha sacado mucho el Resident Evil 3 acá hay una cinta para guardar vamos a ver... dejemos... vamos a agarrar eso para guardar dejemos la hierba vamos a acomodar todo vamos a... dejar la hierba verde y esto... y esto... el cuchillo de mierda tiene que desaparecer en mi vista listo vamos a guardar soy Claire escribo lento tengo que ver el teclado para buscar las teclas y las letras muy bien vamos a ir así ya que ahora va a pasar algo interesante no... 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 Claire... es por... mi padre... está ahí... escuché a él llamar mi nombre su padre debe haber sido atacado por los monstruos tengo que ayudarlo espere Sherry... no... 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 sherry... 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 y tiene un spray de ayuda que ayuda y una foto de su familia está William Birkin sherry Birkin y Annette tomada bastante recientemente ¿está bien dicho eso? creo que sí pero si... ¿ves lo que digo? si esta hubiera sido otra nena y hubiera escuchado a los padres llorar eh... gritar estaría llorando en un rincón y diciendo eh... papá... sherry dice al carajo yo voy a correr contra estos perros porque soy super pro no tengo idea de cómo funcionan los perros recién el 1 los pude esquivar pero en este juego no puedo recién el 3 los mato directamente eh... si no lo confundo tenemos que ir para este lado no me van a pegar yo a estos perros los esquivo igual que esquivo a los screamers en el Silent Hill 1 los que vuelan eh... zig zag acá está el mapa de las anotarillas sherry puede tomar muchos más golpes que Claire pero... eh... no... 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 ni siquiera le importa eso porque... es imp... con... no... ¿quién muere con sherry? o sea, tienen un espelar de ayuda que les cuesta toda la vida y... juegan muy poco con esta mujer así que... es corto voy a hacer un poco esto por este lado eh... sé cómo se hace pero tengo miedo de cagarlo así que vamos a hacerlo en modo seguro vamos a venir para acá y no le puedo empujar esto así que vamos a empujar este lo único malo de sherry es que es muy lenta trepa muy lento empuja muy lento corre muy lento y agarra ítems muy lento agarra ítems muy lentos no puedo hablar hoy ¿qué me pasa? oh, en serio no voy a poder cruzar este lugar porque hay un agujero muy largo soy sherry birkin y... have you seen a little... eh... no sé qué decir have you seen a little... little no, porque el papá es grande have you seen a big guy around here? vamos a empujar esto y se preguntarán ¿para qué hiciste eso, Alan? pues es obvio vamos a abrir la cosa esta para que se llene este lugar de agua miren que lento sube a veces se traba y... no puede y... a veces se traba y como que levanta la pierna dos veces es raro ven como pasó ahí pero si necesitamos eso para prender el agua y para pasar por las cajas porque parece sherry es muy delicada y no se quiere mojar el vestido así que no quiero nadar y dice no puedo mojarme tengo que pasar por estas cajas así que vamos a hacer eso acá conseguimos la llave trebol ¿no? sí, la llave trebol suena tan raro decir trebol me hace cuenta... o sea desde que jugué al Resident Evil Remake trebol es lo más común entonces trebol suena raro que vamos a pasar por los perros van a ver los perros te atacan si estás un poquito cerca no tan... los creepers los creepers los leakers tienen que estar muy cerca para que te atangues pero los perros ya con un poquitito cerca te empiezan a atacar perro de mierda muy bien así es como se esquiva perros y para que viene acá acá hay munición de granadas y quiero que lean esto comprobar granadas explosivas utilizadas para lanzagranadas M79 como mierda una nanita sabe que son granadas explosivas y que son utilizadas para el modelo de lanzagranadas M79 esta chica es pro ven lo que digo es pro 8 años de edad creo que tiene 8 años ¿no? 8 años de edad y sabe mucho acerca de armas mas que yo ay dios ven lo que digo ahí lo puede esquivar pero... si sal perro de mierda perro de mierda perro de mierda no 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 perro de mierda ven? no perdió vida todavía es increíble Sherry ay dios y si no encontremos a nuestro papá pero ¿Estás bien? ¿Has encontrado tu papá? Sí, estoy bien. Pero no podía encontrarlo. Pero encontré algo más para ti. Aquí. Aquí hay otro. Gracias, querida. Ahora, ¿por qué no te vayas aquí? Quiero que te quedes conmigo. ¡Claire! No puedo llegar a la venta de ventilación más. Pero no te preocupes, encontraré otro camino. ¡Puedo cuidarme de mí mismo! Espera, Sherry, vuelve. ¡Sherry! ¡Sherry! Así es, Sherry es pro. Ok, vamos a agarrar la llave de tréboles. Y agarraremos las granadas. ¿Por qué agarraremos? No tengo idea. Pero... ¿Qué vamos a agarrar? Eh... Quiero guardar, porque... Tengo miedo que los juegos de cierre otra vez. Vamos a dejar y lanzar granadas. No, vamos a combinar. Vamos a agarrar la cinta. Y creo que vamos a ir así. Soy tan pro que voy a ir con una bala de pistola. Porque si no confundo, no hay nada. Tengo que esquivar a los perros ahora. Después de acuerdo con los perros que maté, ya están muertos. Y después ya subo arriba. Y ahí ya puedo conseguir balas, creo. Así que vamos a hacer eso. Vamos a ir a... Eh... O... ¿Qué? Vamos a hallar... Mmm... No sé... Sí, vamos a... Carajo, vamos con una bala de pistola. Soy así de pro. Por cierto, si están jugando la versión de computadora, pueden pasar el tiempo que abren las puertas. Si tocan... Si tocan espacio, pueden pasar el tiempo que se va escalando. Y en relación el 3, tocando M. Perro de... Odio esta parte. Nunca puedo pasar esta parte sin que los perros me... Completamente me devoren. O sea... A veces... Siempre me dejan en peligro. Por cierto, tal vez no. Y acá no hay nada. Que... O sea... ¡Oh, por dios! ¡Hay un leaker! ¡Me había olvidado esto! Mmm... Ok, vamos a... ¡Oh, por dios!